Años atrás, en Italia 90, un africano llamado Roger Mila celebró un gol de una manera que nadie había visto antes, bailando. A partir de ese día, las celebraciones se han vuelto extraordinarias. Entonces, después de 20 años de estas celebraciones, ¿no hemos llegado demasiado lejos, Roger? La verdad, no. Oh, 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 oh.